¡Suscríbete al canal! ¡Una gran entrada! ¡Nos consideran bárbaros! ¡Así que no les defraudes! Y después de eso, el saqueo, claro. Pero no cojas cualquier cosa. Coge aquello que más aman. Obviamente, esperan que matemos a todos. Pero deja siempre a alguien vivo. En este caso, él. Para que todo el mundo sepa ¡Que el diablo ya ha llegado a casa! Y así, es como te haces un hueco en la historia. Y te ganas un sitio en el Valhalla. Juegalo en la nueva Xbox. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!